¿Qué has conmigo? Déjame mi alma Si sonrías Te canso yo Le doy mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón ¡Ven! Yo siempre Fue lo que soñé Jamás me dije mentiras Y buceamos diez días Sin gran condición Si no quieres Me adoro Me voy de ti Para siempre Deja tu presencia En tu frente Como estoy Bendito No habrá reproche De parte de mí Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te vendí en la vida En mi pobre vida En mi pobre vida Que es para ti ¡Era! 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 Muchísimas gracias De veras Me dan mucho